Edgar Rodríguez habla de los detalles del libro Zona Strike que escribió y qué es lo que más le costó en su elaboración. Bueno, el libro lo que pretendo en él es un homenaje a esas grandes figuras que resaltaron en el pasado y que aún perduran en la memoria, en el presente, que hicieron historia y que trascendieron el tiempo. Yo usé algunas referencias como por ejemplo algunos bateadores de 1500 hits, otros que no llegaron a lo mejor picheres a 100 victorias pero que fueron impactantes en su momento y ese tipo de cosas que a veces la estadística fría no lo recoge, pero que en algunos momentos de eso yo lo viví y pude comprender la magnitud del impacto de estos jugadores. Entonces, lo que el libro contiene es por ejemplo, digamos a los peloteros de grandes ligas, los big leaguer nicaragüenses. Después hay una selección de los mejores de los 70, los mejores de los 80 y los mejores de los 90. Bueno, una de las dificultades más grandes que hay es la escasez de fotografías. Ahora que se pasó de lo físico a lo digital, me encontramos con muchas dificultades, con muchos inconvenientes, archivos que no están, digamos a veces, bien organizados. Entonces eso hace que tengas que ir a los periódicos y buscar en los años en los que ellos jugaron y toma bastante tiempo, para decir algo sencillo, pero toma su tiempo. También mencionó por qué la historia de Albert Williams es su favorita. Y de las crónicas entre las que más me gustan está una de Albert Williams, que me pareció pues llamativo, un pelotero que llegó a las grandes ligas y que a los 16 años aún no había jugado béisbol. Y dice que su sueño era ser jinete de esos caballos así muy chúcaros, muy broncos, que están en los rodeos y él trabajar pues en ese tipo de cosas. Que él miraba la televisión cuando era un niño y de pronto le llamó la atención eso, pues dijo yo voy a ser un jinete. Pero además también me llamó la atención que dice que una vez un hermano de él le dijo en el béisbol vas a conseguir novias, deberías buscarte en esa dirección. Y de pronto eso me motivó y yo sin saber que tenía un talento me empecé a preocupar por el béisbol y llegué pues hasta las grandes ligas. Para Noticias 12, Helmut Canales.